El próximo 9 de enero estaremos en las calles de Euskal Herria mostrando nuestro apoyo a la convocatoria desde los países catalanes. Vamos a defender los derechos humanos, que deberían defenderse siempre y no únicamente cuando interesa. Vamos a defender que se acerquen los presos y los exiliados vascos. Y algo tan simple como liberar también a los presos enfermos. Se trata básicamente de defender los derechos humanos y ahí siempre estaremos mostrando nuestro apoyo desde los países catalanes a Euskal Herria. Con vosotros siempre.